Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Te llevará, no se te olvides, noche de paz Dale un beso, dale un abrazo El movimiento no parará El cantante canta por paz Eche en que para, copa, calla y yo Y hasta bon, parcero, yo doy amor Lara, la, 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 la Para, te llevará, no se te olvides, noche de paz Mande su iguaro, de pura carne, arrasca el empate Que le dé el cuero, aguardente pa' los dientes Nuevo de voz, sin destrucción Te suspiro de corazón Pa' que las almas estén en la mañana en paz Eche en que da, una fuerza y salud Vamos todos a contar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!